¿Cuándo vas a correr vos? Buenos días, Leo de acá, Rami. Cuando me retiren, ya tenemos todo hablado. El día que me retiro, el lunes ya vamos al taller y nos probamos la butaca. ¿Pero tanto te gusta esto? Sí, sí, muchísimo. La verdad muchísimo. Y bueno, siempre que podemos venimos. Así que nada, contento, disfrutando. ¿Te gusta el automovilismo? Veo que también tenés un fanatismo por APAC en particular. Sí, me gusta APAC, me gusta APAC. Más allá de que me gusta el automovilismo y demás. Pero si hay una carrera de TC, de Fórmula 1, de Marisierra o APAC, me miro la APAC, no miro la otra. Está bien. ¿Y vos vas a correr en APAC? Sí, sí, yo voy a correr en APAC. Esta Chevy es tuya, ¿no? Sin entrar en mucho detalle. Sin entrar en detalle, sí. Pero bueno, la hemos comprado en su momento, en el 2017, para que corra APAC. En Valcarce, se lo compramos a Tanvasio. Para que corra APAC, porque el Torino era propiedad del tío Sergio. La armamos, corrió papá dos carreras. Y bueno, ya después lo hicimos bajar, porque no daban con los kilos los de papá. Así que bueno, subimos mi hermano. Ahora, no falta poco para que te retires. Digo, te estás pasando un presente fantástico. Sí, gracias. Sí, hemos pasado un lindo presente. La verdad que hemos conseguido los objetivos que nos propusimos a principios de temporada. Y bueno, como bien decís vos, ya tengo 31 años, no va a faltar mucho. No, yo digo que nos falta poco, al revés. Sí, sí, también. Pero bueno, todo dependiendo de cómo se vayan pasando los años. La vida nuestra útil en el futbolista se ha alargado el último tiempo, pero no deja de ser corta tampoco. A los 39, 40 años, 38, ya no servimos más para el alto rendimiento. Entonces entiendo y creo que 7 años puedo jugar. Me gusta cuidarme, me gusta hacer las cosas bien. Y bueno, antes de los 40, ojalá que estemos acá. Estás en Ecuador. ¿Cuántos goles metiste este año? 18. 18. La verdad que, bueno, fue mi mejor temporada de lo profesional. Salimos, ascendimos 6 fechas antes, salimos campeón 4 fechas antes. La verdad que nada, para mí, para mi familia, para mi señora, mi hija, un orgullo tremendo. Porque es mucho el esfuerzo que se hace. Estar lejos de casa, lejos de los afectos, lejos de lo nuestro, de la carne, el asado. Aunque debe ser un país maravilloso. Es un país hermoso. Me han tratado, las dos veces que me tocó ir a jugar allá, me han tratado de la mejor manera. Una gente muy amable, cariñoso. Te hacen sentir como un ecuatoriano más a la brevedad. Sumado a que no hemos ganado el cariño de la gente, de nuestra, de Macará, en poco tiempo. Entonces, redondeo un año más que hermoso. ¿Tu nuevo referente, tu ídolo? El gordo, mi viejo. ¿Tu viejo? Mi viejo, mi viejo. ¿Qué tenés de él? El cabezazo. Bien. Los que lo han visto jugar de joven, siempre decían que cuando venía el centro al área, el gordo de cabeza te arrenuaba. De grande lo he ido a ver al señor y he notado lo mismo, nada más que un poco más excedido en su peso. Pero siempre fue su fuerte ese y bueno, creo que yo en eso tengo algo de él. Me hubiese gustado tener la altura de él, pero bueno, tenemos el cabezazo. ¿Tu piloto preferido? Mi hermano. Ah, muy bien. Y yo soy muy... Ahí vamos a ver qué tenés de él. Veremos, veremos, veremos qué tenemos de él. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno. Hay muchos buenos. No, por supuesto. Hay muchos buenos, tenés a Diego, a Pablo, que yo los admiro. De hecho a Diego lo admiro mucho porque es un tipo que corre hace... Ustedes sabrán bien los años, más de 10, 15 años. Y el tipo siempre... Me gusta porque quiere la categoría. Sí, sí, y te quiere ganar siempre. Y quiere ganar siempre y el tipo se prepara para venir a ganar. No le gusta estar segundo, tercero, cuarto. El tipo se prepara para venir a ganar. Y es como yo me siento identificado. A mí lo que hago me gusta hacerlo bien. Por eso ya me estoy preparando para lo que es el año que viene. Teniendo dos meses de vacaciones, podría estar tirado o podría ir a la playa. Y bueno, en eso soy medio egoísta con mi señora. Que priorizo más lo deportivo que por ahí muchas veces lo familiar. Y en eso sí soy egoísta. Pero bueno, sabemos que nos quedan pocos años de carrera. Y después me queda otra vida más para que le toque a ella disfrutar los momentos. Y me toca acompañar a ella, a mi hija. La verdad que son de fierro, me acompañan a donde sea. Pero bueno, volviéndolo a tu pregunta. Diego, Pablo, son chicos experimentados. Van a todas las carreras, te quieren ganar siempre. Son agresivos para manejar. Y la verdad que me encanta. Es lindo porque yo lo veo por tele generalmente todas. Y cuando sale Diego, es otra cosa. Es otra cosa totalmente distinta. ¿Lo seguiste por streaming esto? Desde que salió streaming, para mí fue lo mejor que nos pasó. Para la gente que no puede estar en el día a día, que estamos afuera, lo mejor que nos pasó fue el streaming. Sumado que yo el sábado pongo la radio para escucharlo de ustedes. En la semana cuando hay nota los escucho. Bueno, me gusta mucho la página. El tío nos empapó de esto también. Disfrutalo, gracias. Bienvenido acá a tu casa. Dale, muchas gracias. Bueno, que tengan buena transmisión. Y bueno, encantado de estar acá compartiendo con ustedes. Felicitarlos también por lo que hacen. Agradecerles también por lo que hacen. Porque gracias a ustedes uno puede estar en conocimiento de lo que va pasando. En conocimiento más con el piloto, como son, como piensan. Y bueno, ojalá que el 2024 nos encuentre con más pilotos en la Master. Ojalá que lo podamos sumar a papá. Y bueno, y que la clase A, o como le vayan a llamar, la mayor, no sé, se llene de autos como en aquella época cuando Resin inicia.